La caribeña La caribeña Bienvenidos al sorteo número 4941 de La Caribeña, sorteo autorizado por Edu Suerte en el Departamento del Atlántico. Conozcamos a los delegados encargados de supervisar este sorteo. Ellos son Carlos Jaraba de Edu Suerte en el Departamento del Atlántico y César Urrea del Concesionario de Apuestas Permanentes. Recordemos al número ganador del sorteo anterior, el 5257. Así comienzan a jugar las balotas que han sido previamente pesadas y certificadas por delegados de este sorteo. Juguemos la caribeña y muchísima suerte para todos. Ahora puedes expedir tus soas de manera fácil y rápida en la red de servicios Super Heroes. Visita nuestros puntos de venta y no te quedes sin comprar tus soas. Aplican términos y condiciones vigilados y controlados en MinTIC. Se han detenido las balotas y pronto conoceremos el número ganador de la tarde de hoy. En la primera balota tenemos el número 5. En la segunda balota tenemos el número 6. En la tercera balota tenemos el número 4. Y en la cuarta y última balota para conocer el número ganador de este sorteo tenemos el número 8. 56-48 es el número ganador del sorteo de hoy, 19 de agosto del año 2022. Muchísimas felicidades a todas las personas que acaban de ganar con este número. Y saludamos a todas aquellas que nos siguen desde Soledad en el departamento del Atlántico. Juega baloto y baloto revancha y conviértete en millonario. Válido para mayores de 18 años. Aplican términos y condiciones autorizadas con juegos. Por supuesto no se pierda nuestro próximo sorteo hoy a las 10 y 30 de la noche. La caribeña, quien la gana es quien la goza. Feliz tarde. Gracias.